De los temas tradicionales que no pasan de moda, se llama La Higuerita, ¡ajústale viejo! La Higuerita se secó, ya tiene la raíz de fuera Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera Venderemos gorro y vacas, venderemos la becerra Toditito venderemos chacita menos la tierra Venderemos el ranchito, venderemos la marrana Toditito venderemos chacita menos la cama Hay que paredes tan altas y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ay que paredes tan altas, como no las nube el aire Cuantas muchachas bonitas para el hijo de su madre Ya se va la banda alfide, besando a mi troncudita Aquí se acaban cantando los versos de La Higuerita La Higuerita La Higuerita La Higuerita La Higuerita ¡Gracias!